Yo soy puro mechoacano, con mucho orgullo lo digo Conozco toda la sierra, sus veredas y caminos Así como monto un tono, cargo mi cuerno de chivo He paseado en tico y llevo, también el paso de Núñez De Amatzingana, Limón, de Urapana hasta Morena Y allá por la Nueva Italia, tengo una linda morena Me gusta la mala vida y me critican por eso Me gusta la mata piada, aunque me la den a pez El parotas es mi apodo, me gusta la vida recio Caracuaro, tierra de hombre, al que quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa, oigan lo que estoy hablando Viera ya lo bien parido, que ni trabajo da criarlo Arriba mis michoacanos, que saben jalar parejo Para esa gente bonita, les he compuesto estos versos A ti mi tierra caliente, mi despedida te dejo Es que no me voy, me llevo por mi delito a pagar Que canten los cachorros, se les perro batazar Hay un mi tierra caliente, estado de Michoacán